Ahora les contamos que la ampliación del puente ubicado sobre la avenida San Luis en el sector de San Rafael en Rumiñahui al sur oriente de Quito ha generado un conflicto entre el municipio de ese cantón y los propietarios de ocho predios que deben ser expropiados para ejecutar la obra. Diariamente por este puente transitan más de mil vehículos cada hora. Normalmente cruzar toma varios minutos, sin embargo en horas pico este punto colapsa y puede tomar incluso hasta una hora. Por ello el municipio del cantón Rumiñahui inició el proyecto para su ampliación. La ampliación del puente sobre el río Santa Clara en el sector que une el centro de San Luis con el parque de San Rafael. Este puente incrementa dos carriles para mejorar la movilidad, está construido en hormigón armado. Para que esta obra pueda ser una realidad, el cabildo requiere la expropiación de ocho predios ubicados junto a este puente. Sus propietarios se rehusan a ello. Nosotros tenemos de hecho nuestra vida aquí, nuestro negocio, yo vivo de mis arriendos. Que nos dejen hasta cuando nosotros vivamos aquí, porque aquí nací, aquí viví, aquí quiero morir. A esto dicen que se suma el valor que el municipio les quiere pagar por sus predios, pues indican que no correspondería a lo que cuesta. Dese cuenta usted también en el tiempo que estamos con 7 mil, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? Y yo con los 40, ¿qué hago? ¿Un terreno cuánto vale? ¿Y yo con qué construyo? Y a nuestra edad. Ante ello el concejal Rubén Puma explica que el monto que se ha designado dentro del presupuesto para cancelar los predios haciende más de 400 mil dólares. De ese valor le corresponde a cada propietario lo que establezca el avalúo catastral. No es cierto el hecho de que se habla de que son 8 mil dólares por vivienda, no. Inclusive hay una propiedad que se le está pagando cerca de 250 mil dólares, esa es la verdad. Y los montos oscilan entre 250, 50, 40 y obviamente hay una vivienda de 8 mil dólares que obviamente es una vivienda sumamente antigua. Los propietarios además alegan que esta casa esquinera estaría inventariada como patrimonial. Se han hecho ya las verificaciones correspondientes por parte de la dirección de planificación y esta casa no está inventariada ni patrimoniada. Puma aclara que las expropiaciones se están realizando en el marco de la ley. Sin embargo, tomando en cuenta el tema social, resalta que han intentado llegar a varios acuerdos. Como el otorgamiento posiblemente de algunos terrenos en permuta para que tengan estas familias donde poderse trasladar a vivir. O la construcción de algunos locales comerciales en el mismo sector. Él lo que dijo en la última entrevista que tuvimos el día jueves, dijo que nos iba a hacer un albergue para todos los mayores, todos de aquí son más mayores. Para él facilito es que se vayan al mercado, no es así. Como parte de este proyecto, los servicios higiénicos que se encontraban en este sitio ya fueron derrocados. Informó Adriana Rojas.